Estoy en Bogotá participando del segundo taller presencial del Diplomado en Políticas de Formación Integral que estamos desarrollando en conjunto con el Ministerio de Educación Nacional de Colombia y el apoyo del PNUD para poder fortalecer las capacidades y habilidades de los equipos técnicos en el desarrollo de políticas, en este caso específicas para la formación integral. Estamos muy felices con los resultados de esta formación. En el IPE trabajamos codo a codo con los gobiernos y los ministerios para generar capacidades instaladas para que sean los propios equipos quienes piensen, reflexiones, interactúen con todos los actores del sistema educativo en la definición de sus políticas. El IPE no interviene en las decisiones de política de los países, pero sí acompaña y apoya todas las iniciativas de los gobiernos en el marco de la Agenda 2030 y la Declaración de los Derechos Humanos. En particular, este diplomado es un gran ejemplo para América Latina en esta temática no sólo porque mira hacia el futuro y porque tiene mucha importancia todo lo que están imaginando para construir una sociedad más democrática, una educación más emancipadora, sino sobre todo porque parte de experiencias y de resultados concretos ya instituidos en las instituciones y en el sistema educativo. Así que es para mí un honor estar acompañando en el nombre del Instituto al Ministerio de Educación de Colombia en esta oportunidad. Gracias por ver el video.